Victoria, saraca, victoria, que antes de la noria se fue mi mujer Si te parece mentira, después de diez años volver a vivir La Raulito Podemos ver la remera un poquitito, la remera del ogro Que dice Armani Y la soga de oro muy linda Esto es re caliente Y con dos Está muy bien el pack de grasa Escuchame Dani, a vos no te puede pasar que vas a un boliche Copa va, copa viene, sandwich va, sandwich viene Y bueno, arranqué, arranqué con una menita Claro, pero estás casado Fabián Perdón, Cristian Después de la cámara, señor director, Victoria, quiero decirte que, perdóname, te amo, acá llevo el anillo No tengo, no tengo ojos para otra persona Rubia, 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 que linda que estoy fuerte Rubia, Rubia, así una cabeza a cabeza Esperá, yo nunca fui botinera Yo nunca fui botinera, pero no tendrías que ser más exitosa Dos historias, para acá, mi historia Que te he probado, ya me fue mi mujer Que mi padre, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija